Hace muchos años en la calle 83, en un edificio construido con los pies de buenos cimientos y una vista doble al mar, donde se sentía que algo extraño iba a pasar y los de arriba festejaban noche y día y los de abajo se quejaban del relajo y los del centro, y los del centro, esperando su momento Nunca estuvo claro quien cuidaba el edificio pero todos juntos viven en un paraíso Hoy agua es caliente y la luz se va a las 6 y con solo un ascensor mejor baja la piel y los de arriba compraron generadores y los de abajo lencon velas de colores y los del centro, y los del centro, estaban de vacaciones Señor superintendente, mas no nada vino de repente y si usted no hace algo mas, que a día habrá mas cosas que arreglar Un señor del piso 20 decidió bajar, y en el piso 7 le invitaron a tomar Café con leche, con las manos amarradas, sin una contribución no lo vamos a soltar y los de arriba, asustados se escaparon y los de abajo, asustados se quedaron y los del centro, y los del centro, repartiendo apartamentos Un superintendente, no se vuelve aún la vida de repente y si usted no hace algo mas, no levantará su nombre de la paz Realidad De la paz Licencioso 78 56 % 中